Hola amigos espero se encuentren bastante bien antes de comenzar con este tutorial les invito a que se unan al canal de telegram en el cual somos 2917 suscriptores aquí podemos estar al tanto de las últimas novedades del servidor de métodos, actualizaciones y nuevas aplicaciones que salgan noticias, actualizaciones de precios, etc. así que aquí en el canal de telegram te invito a que formes parte de esta comunidad como lo que es también el grupo el grupo de telegram somos 11482 miembros muchas gracias a todos ustedes de verdad por formar parte de esta comunidad aquí en el grupo podemos utilizar diferentes comandos como ustedes ya lo saben de analista, de analremove, de analremove hay muchos comandos que vamos a poder estar utilizando una vez dicho esto para que te puedas unir en el canal como en el grupo de telegram vamos a ir al servidor en el caso de androidizados obviamente el server oficial en este caso en el apartado de server service vamos a dar clic aquí y aquí podemos buscar un log tool que obviamente es la herramienta que vamos a estar utilizando recuerda que para utilizar esta herramienta tienes que tener una membresía ya sea de 3, 6 o 12 meses estas membresías las puedes comprar aquí en el server en un precio muy económico en este caso la de 3 meses te vale 18 dólares aquí simplemente pones tu username y tu correo y le pones ponga la orden para que se procese tu cuenta para que se renueve obviamente también la de 6 meses y la de 12 en caso que tú no tengas una cuenta o sea no tengas un usuario y un correo y tengas que crear lo que tienes que hacer es ir a la página oficial de un log tool aquí esperamos a que cargue aquí le va a decir en el apartado de registrar y aquí vas a poner tu username, tu correo, tu password confirmas tu password y tu captcha y una vez hecho esto ya cuando tengas pues tu correo tu perdón, si tu correo y tu username ya puedes renovar las licencias como te decía obviamente la que tú decidas en el servidor para recargar créditos en el server es mediante USDT, Binance o transferencia en pesos mexicanos esto si tienes una duda de cómo recargar créditos aquí en la descripción del estudio te voy a dejar el video de cómo se recargan créditos de una manera automática de una manera muy sencilla así que de esta manera puedes recargar créditos en transferencia ya sea BBVA, Bancomer o STP, Kila y Loxo o por Binance, USDT para diferentes países así que vamos a comenzar bueno amigos aquí está el teléfono en modo descarga como podemos ver en CTRL status debe que estar el número 1 en caso dado que tú tengas el número 0 ahí no he soportado tu dispositivo inclusive lo puedes llegar a briquear y puede que ya no prenda el dispositivo así que es muy importante que verifiques que esté en 1 en este punto simplemente le vas a ir a la opción de Odin Mode y vas a escoger la opción de Odin MTK AERA CFRP 2023 y va a detectar la información del dispositivo empieza a leer como podemos ver aquí nos sale lo que es la variante en la nomenclatura y está haciendo el FRP de una manera muy rápida esto no quita ni siquiera un minuto de una manera muy muy rápida como podemos ver ahí ya está el FRP de hecho de manera correcta ya el dispositivo se reinicia automáticamente y solamente vamos a esperar a que este ingrese al menú principal y simplemente sería configurarlo de esta manera se hace el proceso realmente se hace muy muy rápido recuerda que este proceso solamente funciona para los dispositivos Samsung que sean de procesador MediaTek MTK anteriormente esta función ya estaba en un LookTool pero no funcionaba bien de manera correcta y como te digo es muy muy importante que verifiques que el SEC CTRL status esté en 1 en caso dado te lo vuelvo a repetir esté en 0 no hagas este proceso ya que puedes llegar a dañar un poco tu dispositivo y va a ser un poco complicado revivirlo entonces bueno aquí como podemos ver ya inició el dispositivo simplemente vamos a configurarlo al menú principal para verificar que esté listo ok recuerda que las licencias de un LookTool en dado caso que tú quieras renovar tu licencia o que no tengas una cuenta bueno pues primero tienes que crearla en la página oficial posteriormente puedes renovar la licencia en el servidor recuerda que el server está aquí en la descripción de este video igual también puedes encontrarlo en el grupo de Telegram con el comando de diagonal server ahí te sale el link del server automáticamente y para recargar créditos es mediante USDT de Binance o si eres de México por transferencia igual mis números están en la parte de aquí de abajo mi Whatsapp y mi Telegram si en dado caso quieres hacer algún proceso remoto recuerda que también tenemos para muchos dispositivos Samsung, Motorola, LG Huawei procesos como FRP Un Look de Liberación de Compañía F4, etcétera MDM entonces si tienes algún dispositivo bloqueado algún dispositivo que quieras hacer o que más bien seas técnico y quieres precio de técnico precio económico recuerda que mi Whatsapp y mis redes van a estar aquí abajo así que bueno acá simplemente vamos a ir a ajustes acerca del teléfono y podemos ver que es un A32 A325M listo aquí podemos ver la parte de seguridad versión de banda base en dado caso quieran ver la seguridad que tenía el dispositivo y pues bueno espero que te haya gustado mucho el video recuerda que te puedes suscribir y activar la caparita para que estés al tanto de los nuevos videos